Gloria a la Virgen del Prado, que es Madre de nuestro pueblo. Madre de nuestro pueblo. Presidente y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, hermanos todos que sois devotos de Nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Prado, Nuestra Patrona, los que estáis aquí y los que seguís la transmisión de esta Santa Misa a través del canal Diocesano de Televisión y de las ondas de Radio Santa María. Venimos desde el comienzo de esta novena desgranando una serie de consideraciones sobre la fe. Es el hilo conductor que hemos querido dar a esta oportunidad que el Señor nos brinda, que es otra novena en honor de Nuestra Madre. Y hemos dicho, a título de recapitulación, recordatorio, que la fe es aceptar los planes de Dios, si es necesario, abandonando nuestros propios planes. Hemos dicho que la fe es también aceptar la propia debilidad para que sea la fuerza de Dios la que actúe en nosotros. Que la fe es escuchar la palabra de Dios y que ella sea la verdadera y auténtica luz que guíe nuestras vidas. Y ayer hablábamos de la importancia de las purificaciones de la fe, que el Señor permite para su crecimiento, su robustecimiento. Y en este ya sexto día de nuestra novena, vamos a tocar un aspecto que parece que resulta el menos agradable, pero que hoy va a quedar perfectamente endulzado por la contemplación, rodeada de flores que el amor de sus devotos le traen, de Nuestra Señora del Prado. He querido celebrar, ya que había esa posibilidad litúrgica, la misa votiva de María Trono de la Sabiduría. Y es que la Virgen del Prado es verdaderamente una imagen típica, modelo del trono de la sabiduría. Ella sostiene en sus brazos como trono viviente a su Hijo Jesús, que es el Rey, el Rey del Universo y el Rey de cada uno de nosotros. En ese gesto de apoyo de su majestad y al mismo tiempo de ofrecimiento incondicional. Tan pequeñita la imagen, apenas se ve envuelta en esta cantidad enorme de flores blancas o azules, y más pequeñito aún el rostro del niño. Pero esos brazos de María y ese regazo de María que sostiene al niño Jesús, como un día sostendrá el cuerpo de Jesús muerto en el Calvario, es verdaderamente un lugar teológico, donde nosotros no sólo nos reconciliamos con Dios, sino que podemos reconciliarnos con nosotros mismos. Y voy a explicar lo que quiero decir y voy a tratar de desarrollar esta idea. Decía que había una realidad poco agradable, que sin embargo me atrevo a tocar hoy, amparado en este marco. Y es la realidad de algo que hace enfriarse nuestra fe. Algo que la debilita profundamente. Y al mismo tiempo algo que es consecuencia de ese debilitamiento, con lo cual se trata de una espiral perversa que no tiene fin. Se trata de la realidad del pecado en nuestras vidas. Consecuencia de una fe débil y al mismo tiempo también, no sólo consecuencia, sino causa o producto de una fe débil. Y entonces, para volver el enunciado de cada día, ¿qué es fe? La fe es continua exigencia de conversión. He repetido muchas veces la idea de que la fe es un camino, es un itinerario, es algo fundamentalmente dinámico. La fe no se conserva estable, no es un vaso lleno que se conserve al mismo nivel. La fe o crece o disminuye, pero nunca se estanca en el primer nivel. Y por supuesto, impulsados por ese deseo interior que la gracia suscita en nuestras almas, nosotros procuramos con todo empeño que crezca. Pero vamos a la palabra de Dios que la liturgia de este jueves nos ha ofrecido. Hemos encontrado la figura del apóstol Simón, Simón Pedro, que es un ejemplo perfecto de esto. Pedro ya ha seguido a Jesús. Sin embargo, después de este milagro, de la pesca abundante, después de una noche de fatiga, bregando sin alcanzar nada, en ese momento en que brilla un signo de Jesús incomprensible para el hombre, superior a lo que el hombre con sus propias fuerzas puede conseguir, en ese momento Simón Pedro se echa a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, ¿por qué? Porque soy un hombre pecador. Y digo que es un buen ejemplo porque parece que esa idea de ser un hombre pecador o no había calado lo suficiente en el ánimo de Simón o no le había aparecido en un primer momento obstáculo para seguir a Jesús. y en ese momento en el que la divinidad de Jesús se manifiesta a través del signo, él, lleno de esa reverencia, de estupor, dice el evangelista y el evangelista San Lucas se postra. Apártate de mí. La primera parte de su afirmación totalmente descartable. Apártate de mí. La segunda, en ella brilla la verdad que empieza a iluminarle. Soy un pecador. Y la palabra de Jesús no la olvidemos. Muy breve. No temas. Y a continuación, una promesa ilusionante. A partir de ahora serás pescador de hombres. Hay algo que a nosotros nos asemeja a Simón Pedro en muchas ocasiones de nuestra vida. A lo mejor no es algo totalmente racional. Pero como sentimiento nos brota de dentro de una forma incontenible. No lo podemos evitar. Cuando tomamos conciencia de nuestras caídas en el pecado de nuestras infidelidades que en definitiva son incoherencias en ese plan de vida que nosotros queremos seguir de total entrega al Señor. Cuando nos hacemos conscientes de nuestro pecado entonces nos invade una tristeza pero una tristeza que no es puro dolor de los pecados no es ese dolor que procede del amor es una inquietud y todo lo que en el alma entre con sonido de inquietud tiene que ponerse bajo sospecha como algo que no viene puramente de Dios. y de dónde brota esa inquietud aunque no lo pensemos con estas palabras en el fondo como Dios podría amar a alguien que le traiciona tan claramente que actúa de espaldas a su ley que no hace caso del evangelio como Dios podría amarle ya digo no lo formulamos con esas palabras porque repetimos repetimos con los labios que Dios nos ama que Dios nos perdona siempre pero en el fondo esa inquietud empieza a borbotear en nuestro corazón empieza a hervir y de alguna manera es una trampa mortal porque la tristeza no lleva nunca a Dios porque es una forma totalmente equivocada de considerar lo que es el pecado por eso el mayor peligro para la conversión como exigencia continua de la fe el mayor peligro es este la idea es la de que nosotros de alguna manera no nos hemos merecido ese amor que reconocemos y en el fondo hay algo también muy arraigado quizás desde nuestra infancia y desde la educación que nos dieron cuando éramos muy pequeñitos y era que el cariño había que ganárselo con esfuerzo a veces no digo en otros tiempos sino hoy en día yo lo he escuchado alguna mamá o alguna persona bien intencionada que le dice a un niño pequeño tienes que portarte bien porque si no tu madre no te querrá sembrando de alguna manera ya la semilla de la inquietud como si el amor de una madre no fuera lo más gratuito que pueda existir en el universo como si el amor de una madre hubiera que ganárselo claro que ese amor de una madre puede ser un amor en el gozo o un amor en el dolor al contemplar los defectos de su hijo o sus errores o sus maldades pero la semilla de la confusión ya está sembrada en el corazón incluso de un niño que no es suficientemente consciente como para racionalizar todo esto y no nos damos cuenta que nosotros como hijos verdaderos hijos de Dios tenemos derecho a la herencia de nuestro padre y la herencia de nuestro padre es la misericordia esa es la parte que a nosotros nos toca ese es el gozo del salmista cuando el salmo 15 proclama me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad porque ese lote hermoso esa heredad que me corresponde es la misericordia y la misericordia es precisamente el amor gratuito o si lo queremos expresar con otras palabras el amor que se derrama el amor que se vuelca sobre aquello que no es digno de ser amado un amor que se vuelca precisamente en lo que está manchado para limpiarlo para purificarlo un amor que se vuelca en lo que es indigno para honrarlo para elevarlo que se vuelca en lo que es pequeño para engrandecerlo es ese amor ilógico a los ojos humanos ese amor ilógico de Dios por nosotros la misericordia cierto fue el evangelista San Juan el que nos dice en su primera epístola Dios es amor pero todavía quedaría corta esa afirmación sin la de San Pablo que la completa Dios es misericordia Dios es misericordioso sigamos investigando en esta línea que consecuencias más trae esta inquietud profunda de a veces no enfocar bien la realidad de nuestros pecados pues una consecuencia también gravísima es que eso va deformando profundamente la imagen de Dios que deberíamos tener o que teníamos desde el momento de nuestro bautismo en que el Espíritu Santo la imprimió en nuestra alma esa imagen de Dios empieza a ser afeada y ensuciada al mismo tiempo que nosotros nos afeamos y ensuciamos decía Teresa del niño Jesús que si ella hubiera cometido los pecados más graves que pudieran imaginarse ella tenía claro que lo que haría sería acudir inmediatamente con el corazón roto dice ella a los pies del buen Jesús llorando para ser inmediatamente consolada en los brazos de Jesús y aquí la imagen de la Virgen María trono de la sabiduría nos puede dar un consuelo extraordinario porque si yo he dicho que nuestra herencia de hijos es la misericordia mirando a la Virgen del Prado puedo afirmar que nuestra herencia de hijos son también los brazos y el regazo de una madre que ha querido ser invocada por sus hijos como salud de los enfermos refugio de los pecadores y consoladora de los afligidos y en definitiva como el Papa ha llamado y nosotros ya en la salve se lo hemos dicho muchas veces madre de misericordia que es la fe fe es creer que Dios nos ama incluso siendo pecadores que Dios nos ama incluso porque somos pecadores siguiendo esa regla de donde no hay amor pon amor y sacarás amor cuanto menos amamos nosotros cuanto menos sabemos amar Dios se vuelca más en nuestra absoluta pobreza y nos manifiesta las delicadezas y las ternuras de su amor en las solemnidades cuando en la misa se reza se recita el símbolo de la fe el credo a mí me gusta recitar el credo apostólico el que popularmente se dice el credo corto y algunos piensan que es para abreviar la celebración ir más deprisa no en absoluto en mi caso en mi caso por lo menos esa no es la razón es porque en ese credo que llamamos credo apostólico se dice a diferencia del otro que es más largo creo en el perdón de los pecados en el otro sí creo en el bautismo para el perdón de los pecados pero ojalá nuestros pecados hubieran terminado en la recepción del bautismo han continuado y profesar creo en el perdón de los pecados es una afirmación yo creo que del mismo calibre y grandeza que decir que yo creo que Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible no creo que sea menor prodigio el perdón de los pecados que la creación del universo fe por tanto es creer que somos pecadores y pecadores de verdad como lo percibió Simón Pedro por la gracia que recibió en aquel momento pero pecadores llamados amados hay que odiar el mal y el pecado Dios también lo odia el mal y el pecado pero Dios Dios no odia al pecador y nosotros tampoco podemos odiarnos a nosotros mismos ni despreciarnos a nosotros mismos tenemos que hacer propósitos de conciencia continuos y seguir adelante ¿por qué? porque la fe es luz y la luz brilla en la tiniebla y nosotros tenemos que ser de las que acogen la luz y se dejan iluminar no como dice el apóstol en el prólogo del evangelio tinieblas que rechazan la luz rechazar la misericordia despreciarse a sí mismo desconfiar inquietarse excesivamente por el propio mal en definitiva es menospreciar a Dios es ensuciar su imagen no tendríamos que sorprendernos tantos de ser así no deberíamos sorprendernos al Señor con humildad tú me sondeas y me conoces ¿qué puede extrañarte que yo haya caído? ¿qué puede extrañarte? algunas personas y eso lo sabemos los sacerdotes que confesamos se quejan a veces amargamente en la confesión o fuera de ella que siempre recaen en los mismos pecados y yo digo bendito sea Dios que recaemos en los mismos pecados bendito sea Dios porque eso muestra solamente mi debilidad y sin embargo la paciencia y el amor de Dios que no se agotan bendito sea Dios porque quizás yo tenga una idea o una ambición larvada en mi corazón que es la de ahora definitivamente no volveré a recaer en el pecado y así no tendré que volver a pedir perdón ese sueño estúpido ese sueño ingenuo de una pureza de una santidad que no es la santidad del amor ese sueño que tenían los fariseos de tener una perfección tal en la cual ya casi Dios que quiere ser mi salvador casi resulta superfluo como el fariseo de la parábola que acudía al templo para decirle solamente a Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres mil veces mejor camino de la salvación de la justificación la fe de aquel fariseo que se limitaba a golpearse el pecho y decir soy pecador ten compasión de mí por tanto que recaemos en los mismos pecados el Señor que sabe sacar bienes de los males nos ayudará con esto a mantenernos en la humildad sin la cual es imposible que nada ni grande ni pequeño pueda agradarle María fue humilde sin necesidad de pasar por esa amarga escuela del pecado ella fue inmaculada ella fue llena de gracia pero en el regazo de María sigue habiendo ese sitio reservado para el peor de sus hijos que soy yo un lugar que no se me negará porque es un verdadero lugar teológico querido por Dios para que los que somos muy imperfectos podamos llegar incluso a gozarnos de nuestras imperfecciones así sea que no se me negará